Y es que todas las mujeres se la pasan todo el día sentadas en la oficina, cambian la circulación de la sangre y la acumulación de grasa también. Mucha gente se cree, ay la celulitis es grasa. No, la celulitis es que sus músculos están inactivos, se vuelven vagos de no moverlos y por eso es que se llena un poquitico de grasa y se nos hacen esas bolitas de como el que sí te voy a cortar. Mira Mari, lo que pasa es que la gente cree que la celulitis se acaba con las pesas en el gimnasio y no. La celulitis se acaba con ejercicios multidimensionales en donde trabajas 90 músculos de la pierna al mismo tiempo. Entonces no hay que ir con una pesa sino que hay que hacer movimientos sencillos. Ok, por ejemplo, ¿soy en la silla que levanto? Sí, levanta la piernita. Ok. Ok, puedes hacer ejercicios para al ladito también así, como un perrito. Oh, ok. Por eso yo decía, si está en la oficina, se puede poner también así un poquitico, digo, póngase un pantalón porque si hay chicos en la oficina no me puedo decir. Ok, pero lo importante es que todos estos ejercicios que tú ves que son de levantar la pierna, ¿no? O de hacer movimientos hacia adentro y sacarlos, están trabajando, mira, están trabajando todos estos 90 músculos al mismo tiempo. No, que lo importante, te juro que haciendo esto yo siento como que esto se me está quemando. Sí, claro. Y como si estuvieras haciendo la maquinita esa que abre en el gimnasio. ¿Ah, sí? Exacto. El solo hecho de presionar las piernas y para darle un poquitico más le puedes subir tus piernas, elevar tus piernitas. Exacto. Te agarras y puedes hacer movimientos arriba hacia abajo. Exacto. Y ahí no solamente estás trabajando las piernas, sino también estás trabajando el core. Ahora el otro arriba y aquí vas a abrir. Abre, cierra. Digo, no lo hagas delante. Ay, me voy a sentir muy raro. ¡Richard! Pero estamos trabajando los músculos de aquí, de adentro, de las piernas, de afuera. ¿Cómo te pidas? Para hacer un ritmo de los brazos. ¿Cómo hacer esto? Aparte de esto, María, esto es una técnica que aprendí que te ayuda a dejar de procrastinar. Yo lo hago en mis conferencias. Si, por ejemplo, tienes que hacer algo y dices, estoy cansada. 30. 30. Y aquí. Mire, ya la gente me dice, esta ahí está loca. Yo cuando vean mis shows, yo empiezo sin pesas, yo misma, sin pesas, solo empiezo a bombear, a bombear los baisons. Y ahí aquí atrás, los baisons. Esto es sencillísimo. Esto yo lo hago en los aviones, cuando voy por muchas horas, me levanto y la gente me empieza a mirar. Y la santa dice, siéntese señora que vamos a despegar. Y ya, desactiva, empiezas a activar esos músculos que están dormidos, que están dormidos, así que no hay excusa para ejercitarse. No hay excusa. Y si quieren acabar con la celulita, ya lo saben que hay ejercicios súper sencillos que pueden hacer en su casa. Amigos.